les doy la bienvenida a este su canal de cocina y el día de hoy haremos este betún de media crema con queso y responderemos algunas de las preguntas que me han hecho llegar la verdad es que esta receta les va a quedar muy muy bien es mucho más rica que simplemente la de media crema el agregarle queso así es que vamos a comenzar es importante que su media crema esté así como lo están observando a continuación esta es de 250 mililitros y se ve así como media congelada lo ideal es que cuando la vayan a meter al refri la dejen aproximadamente una hora y observen la presión y si se siente aguadita quiere decir que está lista para utilizarla si ustedes la dejan congelar y después la descongelan para utilizarla lo que va a pasar es que va a tener agua y ya no les va a servir para hacer su betún como y no les va a quedar firme lo siguiente que vamos a utilizar es crema aquí les estoy mostrando la crema para café otra pregunta que me han hecho sobre esta miren cualquier crema para café que ocupen está bien yo en este caso estoy ocupando lo que están viendo a continuación pero en otros vídeos que les he mostrado he ocupado de otras marcas me han preguntado que si puede ser crema para café líquida y la respuesta es no no porque si no no vamos a lograr la consistencia que necesitamos cualquier crema para café pero tiene que ser forzosamente en polvo lo siguiente bueno que yo voy a ocupar lo que es una taza que ya la vacía aquí y aquí yo ya tengo la batidora otra pregunta que me han hecho en este caso voy a aprovechar para la batidora es que me decían que el globo de su batidora de esta misma marca no llegaba hasta abajo y incluso no les funcionaba para lo que es batir huevos si se dan cuenta este globo que yo tengo si llega hasta la parte de abajo no pega porque pues no tiene que rozar porque si no no giraría pero si llega hasta la parte de abajo que yo agregue esta media crema y la estaba atiendo perfectamente probablemente si tu batidora la chica que me mandó mensaje que no llegaba el globo hasta abajo probablemente tenga por ahí algún problema así es que deberías de checarlo porque si llega y si alcanza a batir aunque sean pocos ingredientes lo siguiente que yo estoy ocupando es la mitad de un de un queso crema y ya que tiene la consistencia así lo que es la media crema lo que vamos a hacer es a ir agregando el queso crema que lo que voy a hacer yo para que sea más fácil el que se integre lo voy a partir en pedacitos y lo voy a ir agregando poco a poco es importante que el queso crema esté a temperatura ambiente para que éste se integre perfectamente bien entonces aquí lo voy a ir agregando poco a poco esto ya es completamente opcional pero la verdad es que queda delicioso este betún con el queso crema ya que va así mi mezcla voy a ir agregándole lo que es la crema para café en polvo lo primero que yo estoy haciendo es irse la como incorporando así para evitar que empiecen a volar todos los polvos cuando prenda yo la batidora y había otra persona que me hizo una pregunta que la su betún le quedaba bueno un poco aguado y entonces yo lo que te recomendaría es que o batas más o agregues un poco más de entonces si ya batiste es el tiempo necesario nada más no sube o no tiene la consistencia agrega lo que es unas cucharadas de crema para café y vas a ver que te va a quedar muy bien les quiero mostrar este es el resultado así es como nos tiene que quedar espero que les haya resuelto las preguntas que me hicieron y quede claro todo sobre este betún aquí yo tengo mi manga pastelera sobre un vaso para ser más fácil el llenado y vamos a decorar me voy a tomar de referencia lo que es este pie que hice para una receta para que ustedes vean la consistencia y la verdad es que está muy muy bien miren es una consistencia firme lo mejor es que este betún queda delicioso son pocos ingredientes y van a ver que les va a encantar su sabor bueno amigos espero que les haya gustado la receta recuerden que si fue así no olviden suscribirse regalar un me gusta y nos vemos en el próximo vídeo bendiciones